Aquí te traigo el P-50 de Aitera, una radio POS que no es cualquier chunchito de comunicación. Es una fuente de productividad. Con GPS y red LTE, es perfecta para los héroes del día a día. Seguridad, logística, transporte, hasta para los que manejan la ciudad como unos cracks. Este aparatito fusiona el clásico apretar para hablar con datos súper avanzados para que nadie se quede callado y todos colaboren en equipo. Lo más chido del P-50. Conector a prueba de todo. Tiene un conector de 9 pines y un puerto tu tipo C que no se suelta ni de broma. Se atornilla para que no tengas que preocuparte de andar ajustando el auricular cada rato. Siempre conectado. Te lleva señal hasta en el elevador o en ese edificio alto donde tu celular pide auxilio. Con la antena que trae y su súper alcance, ni las sombras se le escapan. Audio de primera. Hoy es clarito hasta en medio del caos. No más, ¿qué dijiste? Porque con el P-50 se escucha cada palabra como si estuvieras en una llamada con tu mamá. Perilla rápida. Cambias de grupo al vuelo sin quitar la vista de lo importante. Y con la notificación de voz que viene prontito, sabrás a qué grupo te conectaste sin andar adivinando. Batería para rato. Con su chip de alto rendimiento y batería de 4,000 mAh, aguanta hasta 36 horas. Sí, te dura más que tu café de la mañana. Clonación en chinga. Y si tienes que configurar varias radios al mismo tiempo, clonas las configuraciones por Wi-Fi y vámonos recio. Así que ya sabes, comunícate con nosotros en www.bopop.cl o al más 519-672-602. Vas a querer tenerlo en tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!